...y porque salí de un barrio que está secuestrado totalmente por la Guardia Nacional, no nos dejan salir, ni salir ni entrar. Yo pude salir por la ayuda de un vecino que me sacó por una montaña, ok, a los muchachos los están masacrando. Yo le pido ayuda, le pido ayuda, son seres humanos, a las autoridades competentes, ustedes tienen hijos, tienen hermanos, tienen madres, tienen padres. Por favor, son seres humanos, independientemente de la falta que ellos hayan cometido por Dios, ayúdennos, ayúdennos por Dios, por favor. Presidente, ¿dónde está tu amor por tu pueblo que tú tanto pregonas? ¿Dónde está tu amor se te olvida que un día fuiste un miembro más de una cárcel? ¿Se te olvida? Mírame la cara, una madre sufrida, con mucho dolor porque se están masacrando a su hijo. Y no soy la madre en este momento de una, soy la madre de todos estos muchachos. Habla la madre de todos ellos, no me importa el delito que ellos hayan cometido, son seres humanos. Y todos, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Gracias.